hola beauty qué tal estás cómo llevan la semana te mando este besito espero que esté fenomenal yo súper contento de estar aquí de vuelta hoy el vídeo de hoy va a hablar un poquito del tema de los dientes que lo que me hago yo para cuidarme y os voy a presentar un nuevo cepillo de dientes que me han enviado que me gusta bastante esta marca ya es el segundo que tengo y ahora voy a contar detalles ahora os voy a explicar varias cositas porque me gustan tanto este tipo de cepillo de dientes vale lo primero de todo lo para mí es muy importante que vayáis de manera regular al dentista al menos una visita cada seis meses sería lo ideal pero bueno si no puedes permitírtelo una vez cada 12 meses mínimo una revisión una limpieza algún empate lo que haga falta hacerte de tal como mantenimiento debes hacerlo una vez al año mínimo vale porque la salud también un buco dental es muy importante ya que nuestra digestión comienza en la boca y puede dar problemas tanto problemas de encías el problema de tener las muelas mal que voy a contar que no sepáis vale una vez dicho esto luego ya es cosa nuestra el mantenimiento diario es decir si vamos cada seis meses hacer una limpieza está fenomenal o si cada 12 meses si tus dientes no acumulan tanto sarro no crean mancha porque me dependen mucho de muchos factores como tu estilo de vida tu alimentación la propia saliva creo que hay saliva que producen un poquito más de sarro que otras no sé si porque tendrán más calcio o por el ph no lo sé vale yo no soy dentista pero en mi caso es verdad que yo acumulo bastante suciedad entre los dientes entonces yo utilizo un hilo dental que es una cinta que un poquito más plana que esa la compra en mercadona eso hay que utilizarlo todos los días para también para limpiar ese espacio interdental que con mi mismo cepillado no llega vale pues ya con con los años he descubierto que los cepillos de dientes que son sónicos no el típico que gira sino uno que vibra que crea como una frecuencia un crea un flujo digamos de agua y de aire gracias a esas propias pulsaciones que hace el cepillo de dientes es siento y es algo que afirmo al 100% que limpian mucho mejor el espacio interdental que luego tú cuando tú te hace piel al diente es como que el aire pasa por los dientes vale eso significa que está limpio que no hay nada ahí que obstruya ese espacio interdental que da mal sabor de boca mal aliento puede causar picaduras porque hay suciedad hay bacterias y te pueden inflamar las encías y de todo vale así que para mí desde hace ya muchísimos años los cepillos de dientes con tecnología sónica sonic son mis favoritos vale yo siempre utilizaba uno no sé si era dora el ve o de phillips mientras el mío siempre ha sido de phillips vale y funcionan súper bien en el mercado hay ya varios modelos pero son un poquito caros vale yo hace ya quizás creo que hace ya un año que hice una colaboración con una empresa que la venden también en aliexpress que es el out clean este es mi cepillo sónico antiguo se me ha encantado de verdad esto lo utilizado todos los días desde que lo recibí es decir dejé el mío y adopte a este y ésta ha sido siempre mi cepillo diente de uso diario con el que he viajado tiene varias funciones y te digo que no sé exactamente si ahora pasa un año ya lo buscaré y dejaré por aquí el tiempo pero lo habré cargado dos veces y ya mucho esto aguanta la vida entera sin necesidad de cargarlo se carga por aquí abajo esto es un cargo es una carga de usb los cabezales son fácilmente cambiables vale y esto tiene varias opciones vale este también antiguo hace poco me escribieron de nuevo la empresa de out clean para presentarme este nuevo lanzamiento de este nuevo cepillo de dientes es el out clean endurance y es de nuevo un cepillo de dientes sonico tiene la capacidad de crear 72 mil movimientos por minuto vale esto es sonico la parte el contenido de la caja lo puesto aquí lo utiliza vale pero pues aquí de vuelta por el tema del vídeo la caja lo que lleva dentro es el cable usb para la carga un cabezal el cepillo de dientes y esto que es nuevo que esto no lo he tenido yo antes esto es para que tú lo pegues en el baño y esto es el soporte para tu cepillo de dientes y así lo desea vale este tipo de pegatinas son las mismas que se utilizan para la o pro y hay gente que son surferos y se las ponen en su tabla y eso ya hay agua y humedad y de todo y esto aguanta así que esto lo vas a poder pegar con la lousa de cuarto de baño o en el espejo vale se te queda así y también lo puedes lo puedes apoyar así como lo tengo yo que tampoco se cae vale bueno cabezal trae uno que es un cabezal medio no es ni demasiado suave ni demasiado blandito es suavecito vale suavecito pero con cierta firmeza vale no hace daño la encía que si lo hiciese o lo diría tener cuidado a la persona con la encía sensible no hace daño aparte es que tú no friccionas tú esto lo vas pasando y esto va creando luego dejar una imagen recurso a ver si me acuerdo en un vaso de agua para que para que veáis lo que hace es súper interesante es una tecnología sónica que utilizan muchos fabricantes de cepillos de dientes eléctricos puesto los tienen eso me encanta estoy haciendo que no gira así que no irrita la agencia vale este en concreto sólo tiene un movimiento una posición este sólo tiene el modo limpieza no tiene el modo abriantar pulir y asensibles no esto nada más tiene una es muy sencillo vale muy barato o dejar el enlace porque todavía no es el precio pero sé que va a valer bastante barato estoy esperando que me den el enlace porque es un lanzamiento nuevo que se va a lanzar a partir del 20 de junio en aliexpress así que lo estoy probando antes de que salga al mercado y lo que me ha gustado mucho también versus el antiguo es que esté completamente cilíndrico y éste tiene cierta es más como un polígono vale ya estoy viendo que tiene de estas laterales tiene un poquito más de arista y esto lo que hace que al agarrarlo sea más fácil más más económico de utilizar vale después igual la carga es por abajo tiene la misma la misma tapa que protege de la humedad en la base de la carga este fabricante promete que va a durarte cuatro semanas sin tener que cargarlo este diría yo que te dura medio año vale este es casi un mes y este este es medio año de verdad este no sé qué tecnología lleva la batería que esto es increíble porque yo utilizo dos veces al día es e incluso que lo utilizo tres veces al día porque si después de comer tengo que hacer algo me lavo los dientes y este por el momento no se me ha gasto la batería y dura cuatro semanas vale normalmente y esto le pasa a los centros dientes que son sonico están programados para que te de tiempo a que te acostumbre a esta nueva tecnología vale si vienes de un cepillo manual no vibra o si vienes de un cepillo que gira tampoco es la tecnología de estos sonicos vale es que está un poco húmedo porque me lavo los dientes obviamente espero que hayas podido apreciar el sonido que hace de ese rebufo que era como un rebufo como una mezcla entre chorro de agua con la propia saliva con el agua que moja el cepillito y la pasta de dientes y ese aire que crea es que crea como una tensión que hace como no sé explicártelo vale espero que con la imagen de curso te pueda quedar más claro esto limpia muchísimo mejor el espacio interdental deja como digo yo que te corra el aire entre los dientes que eso sensación de limpio y a mí me encanta es súper potente lo que iba a decir que se me olvidaba lo que quería decir que este tipo de de dientes vienen programados para que la primera semana esto no tenga la máxima potencia esto con el uso va llegando realmente al nivel de potencia de lo que para lo que está diseñado vale es como que te da una semana de un periodo de prueba para que te vayas acostumbrando de manera paulatina al potencial de este cepillo de dientes vale cosa que a lo mejor por la persona que tenga relación un poquito más sensible también lo vaya a agradecer pues bueno beauty voy a beber agua porque tengo la boca seca y me voy a lavar los dientes contigo se vende un poco para que veas de funcionamiento debe estar una gotita de pasta de dientes pero tampoco quiero que se que aquí toda la espuma ni nada porque voy a intentar hacerlo de manera más estéticamente posible pues bueno vamos a aplicar nada una pelotita de chiquitita de pasta de dientes que tampoco utiliza tanta pasta de dientes la gracia y cualquier dentista te lo va a decir es el cepillado la pasta de dientes digamos un poco para terminar de pulir pero lo que realmente es importante es un buen cepillado vale hecho no hay que hacer así como lavaríamos los dientes normalmente esto hay que ir apoyándolo y deslizando lo vale no hay que hacer así Y ya está listo. Pues ya estoy aquí de vuelta. Es que el aire pasa entre los dientes que es que para mí es una cosa que me encanta. La sensación de tener limpio el espacio interdental. Con este tipo de cepillos no digo específicamente este, sino con lo sónico. Es mucho más complicado de que tu encía sangren. De hecho, es sano para la encía porque este masaje que da gracias a las vibraciones también estimula bien el riego sanguíneo. Que es muy importante para que los tejidos estén sanos. Y de verdad que una vez que tu pruebas este tipo de cepillo de dientes sónico, yo creo que nadie quiere volver al típico que gira. Hay gente que es muy fan y muy usuario de los que giran. Yo la verdad que desde que descubrí este tipo de cepillo de dientes no lo cambio por nada. Siempre busco que sean sónicos, ¿vale? Así que muchísimas gracias por haberme visto. Espero que te haya gustado este vídeo un poquito más cortito. Pero quería presentar este cepillo de dientes que me han enviado la marca. Muchísimas gracias. Te dejaré en la cajita de información el enlace para que puedas cotillear cuando estés disponible ya a la venta. Si consigo un código de descuento lo dejaré también en la cajita de información. Porque por el momento no lo sé si os voy a poder ofrecer un código de descuento. Y de verdad que son unos cepillos que yo recomiendo, utilizo y recomendaría a mis amigos. Y también recomiendo a mis beauties, ¿vale? Así que espero que tengas una semana estupenda. Te mando este beso enorme y nos vemos ya en el próximo vídeo. Adiós.